¿Cómo fue mejor el equipo en todos los sentidos? Muy, muy, muy buena. Totalmente de acuerdo. No he tenido la posibilidad de ver la falta del penal. Independientemente de esa situación, estaba marcado y sí te condiciona un poquito y te cambia la estrategia que teníamos nosotros en mente. Después, dense cuenta que los otros dos son golazos y que a lo mejor no había manera de hacer mucho en ese sentido. Entonces, en cuanto a la competencia que tuvimos con Tigres, me parece que por momentos fue pareja, pero bueno, las situaciones individuales y la calidad individual termina con lo que sucedió en el partido. Hay que sentarse, analizar. Creo que tendremos tiempo para poder tomar decisiones, para saber qué es lo que quiere la directiva, qué es lo que más nos conviene como cuerpo técnico en cuanto a las posiciones. Y te soy sincero, en mi mente no tenía en este momento esa parte. Hoy queríamos jugar, hoy pensábamos en estar en semifinales. Y creo que ya habrá tiempo de analizar dónde podemos mejorar, qué es lo que tenemos que mantener y en base a eso poder reforzar el equipo. Me parece que no, me parece que no. O sea, no te determina, y lo acabas de mencionar, no te determina el traer jugadores de costo elevado para garantizarte un título. Lo vivimos ayer, hoy está San Luis dentro de las semifinales. No creo que influya. Obviamente es muy importante y posiblemente te genere un plus, pero no necesariamente tienes que traer la nómina más cara para poder ser campeón. Eso lo tengo claro. Las condiciones de nuestro club son diferentes y el objetivo de nuestro club es diferente a lo que pueden manejar otros clubes. Nosotros somos un equipo modesto, importante, porque hemos estado de tiempo atrás en liguillas, pero nuestro objetivo siempre va a ser diferente en ese sentido.